¡Hola! Bienvenidos a un nuevo juego, un nuevo let's play en el canal, The World End With You, el mundo termina contigo, o con vosotros, o con ustedes, lo que queráis. En fin, es que el archivo se llama, no sé, en fin, este juego es un juego que intenté jugar cuando era pequeñito, no me acuerdo si era 2008, 2006, por ahí, uno de esos años, ¿no? De hecho, sí, 2007, 2008, básicamente. Salió este juego, pero no salió en español, entonces yo no tenía ni puta idea de jugar, y cuando llegaba a cierto punto, que ahora en dos pantallas vais a ver, pues no sabía qué coño hacer y entonces no lo pude jugar nunca este juego. Aunque existieron parches, pero no los jugué nunca, la verdad. Y, o sea, hace poco descubrí que sacaron un 2.0, un patch 2.0, en el cual traducían tanto textos, que está básicamente, ya lo he estado mirando, básicamente está todo traducido, y también está doblado. O sea, todos los personajes tienen voces en español y todo eso, se lo han currado bastante, y creo que esta versión es de 2011, aunque no lo diga por aquí, según he leído. Pero no sé, está bastante bien, como lo he estado jugando, he estado teniendo, o sea, lo he estado jugando bastante tiempo, la verdad, no tanto, o sea, en dos capítulos tal vez llegamos otra vez ahí, seguramente. Y es que básicamente el audio se grabó mal, o sea, se me escuchaba a mí súper mal, entonces, ahora espero que se me esté escuchando bien. Así que nada, vamos a volver a empezar, aunque yo ya lo he visto, pero bueno, antes de empezar, sí, borrar mi partida. Sí, estoy seguro, bórrala. Que sí, sí, borrar mi partida. Así es este juego, ahora lo veréis. Es bastante bueno, lo he estado viendo, aunque hay algunas cosas que no tienen sentido, que en algunas partes de la... Pero bueno. Ah, vale, o sea, es... Vale, da igual. Y ahora sí, empezamos. No me había fijado que no llevo a los cascos aquí. No era exactamente eso que decía, pero bueno, o sea, en inglés, porque lo estoy volviendo a probar el juego en inglés, pero al grabarlo estaba pensando, va a ser muy coñazo traducirlo todo. Así que por eso está básicamente buscado el parche en español. Este es el otro, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Puedo oír voces en mi cabeza? ¿Qué está pasando? Perdón por ese golpe. ¿Y de dónde ha salido ese pin? Este pin. Quizá tenga algo que ver... ¿Con qué? Tenemos que tocar el pin, básicamente, aquí. Esto es como nos desplazamos. Más o menos, aunque luego es más complejo. Ahora mismo... Aquí es todo muy fácil, aquí mismo. Como veis, esto... No me había fijado yo antes cuando estaba jugando, pensaba que era hora en el propio juego. Lo que no sé si al jugar de noche, en el juego presentará que es de noche. Que molaría ese detalle, pero según he entendido por textos y todo eso, creo que no va a ser así el caso, pero bueno. Tenemos que pulsar aquí, para continuar, que yo esto es lo que no tenía ni puta idea cuando era pequeño. No tenía ni idea que había que pulsar aquí. Así que no lo puedo jugar. Y entonces aquí, básicamente... Como estáis viendo... Unos chicos de España que traducían a videojuegos hasta me firmaron autógrafo. Cabrones. Se han metido aquí... Una referencia a su equipo de traducción. Ay, Dios. En fin. Voces. Son voces. Pero, ¿por qué? Ah, vale. Estoy oyendo lo que piensa la gente. ¿Qué demonios es este pin? Es este pin. Porque ponía el es. No es. 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 Ya sabéis. Es. Vale, ya. Paro. ¿Eh? ¿Y este móvil? ¿Es mío? Ve al 10-4. Tiene 60 minutos. Sí, pone 104, pero lo he leído 10-4 por la costumbre. En fin. Falla y serás borrado. Los Reapers. Uy, qué bonito. Adiós, spam. Borrado. ¿Eh? Sigue ahí. Será un virus o algo así. Ah, mi mano. ¿Eh? ¿Ranas? ¿Pero qué? ¿Me han atacado? ¿Qué quieren hacerme? ¿Quieren hacerte su princeso? Vale, no. Se me va. Fuera, ranita. Vale. Básicamente, aquí se supone que solo tenemos que salirnos. Pero no es salirnos. Como veis... Pero es diferente. ¿Veis que al pulsar aquí no me lleva directamente a mí? Sino que tengo que arrastrarme. Eso es un detalle muy importante que creo que no explica mucho. Bueno, también hay que decir que yo es que me he saltado prácticamente todos los tutoriales. Y por eso no me he enterado de muchas cosas hasta después. Mira, ahora lo hice. Y arrastrándolo rápido hacemos esquivar y todo eso. Es bastante guay. ¿Qué diablos está pasando? Por favor, ayudadme. Eh, dejad de ignorarme. ¿Qué es este lugar? Mierda. Yo me piro. No, empieza un poco raro. En fin. Vale, me voy a quitar de ahí eso. Qué molesto. Esto básicamente es la introducción. Hay que decir que se ve muy bien para ser un juego de Nintendo DS. Aunque existe una adaptación o un port o algo así a Android. Bueno, también supongo que a iPhone y todo eso. Pero sí, está en móvil. Aunque ahí lo intenté jugar y no podía. Pero no sé. Aquí mola más. Hostia, pero en la... Luego, por lo que vais a ver después cómo funciona de verdad el juego. No sé yo en móvil cómo tiene que funcionar. Pero tiene que ser muy jodido. En fin. Tío, ya estamos otra vez. Deja de quejarte. Casi me ahogo en directo. Bueno, en directo, ya sabéis. Deja de quejarte. Hace mucho que no tenemos trabajo. Exacto. Esto parece un lunes después de vacaciones. Discrepo. Las vacaciones en sí. Pero bueno. ¿Preferirías unas vacaciones permanentes? En el primer día hay más jugadores. Ahora es nuestra oportunidad de ganar algunos puntos. Si no, ¿cómo igualarás el mes pasado? Vale, vale. Una semana no me va a matar, supongo. Supongo. ¿Un juego? Así no lo veremos como un curro. Sé que te encanta. O sí, ¿cómo me conoces? De acuerdo. ¿Cuál es el juego? ¿Qué te parece Reaper Sport 3? Caza al jugador. Muy original. Salvo que en vez de una coma tendría que ser un punto. Porque es lo típico que hacen en todos los videojuegos. ¿No? Que yo sepa... Nunca he visto el título de un juego con una coma. Que yo sepa. Veamos. ¿Quién borra más jugadores hoy? ¿Bromeas? Eso no es divertido. ¿No te gusta? Te voy a machacar. No tienes ninguna posibilidad. Ha dicho que no es divertido, ¿verdad? Oh, venga. Ahora voy a tener que esforzarme. Ya lo sabes. El perdedor paga un cuenco de rameón. Estata deja chico. Debería estar a salvo. Ah, malditas ranas. Dejadme en paz. No has hecho nada. Y voló. Voló. Y volaron. ¿Por qué está desapareciendo la gente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí, maldita sea? Me van a matar. Aquí. ¿Eh? Tú, haz un pacto conmigo. ¿Eh? Ahora mismo estoy algo ocupado. Escúchame. Si pactamos, podemos vencer a los ruidos. ¿A quién le importa el ruido? ¿Quieres ser borrado? Date prisa. No hay tiempo. Pacta conmigo, por favor. Vale. Acepto. No tiene ni puta del mundo. Pero sabe hacer esto. Yo no sé. Pero bueno. ¿Qué son estas lucecitas? Toma. Usa este pin. Pero esas luces... Ya te lo explicaré. Ahora tenemos que detener a los ruidos. ¿Eh? Vale. Prepárate. Realmente nunca le llegué a explicar eso. Al menos está dando ahí el hígado. Pero bueno. Vale, ahora se supone que tenemos... Bueno, si no se me suben las cosas. Atacar así. Y muerto. En el principio me costaba un montón. No tenía ni puta idea de cómo era. Pero ahora ya sé cómo es. Así que es fácil. Lo único que luego se va a complicar mucho. Hasta donde yo he llegado. Ah, vale. Todavía no ha terminado. Como veis... Puede volar. Ahora que me di cuenta. Lol. Vale. No se puede mover la cámara. Lo cual es una putada. Pero bueno. Ahora está en un lugar vacío. Para crear un sendero de llamas. Usa estilos. Bla, 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 bla. Ya sabéis que me lo salto siempre. Ese fuego... ¿Lo hice yo? Vaya. ¿Puedes usar los pins? Debes ser muy bueno con los ships. Parece que encontré al compañero ideal, ¿eh? ¿Cómo has llamado a ese fuego? ¿Ships? ¿Ship? Ahora que hemos pactado los ruidos no nos... No nos perseguirá. Es decir, estamos a salvo. Sí, ¿lo ves? Se han ido. Se han ido. ¿Qué son los ruidos? Son esos monstruos con los que acabamos de luchar. ¿Monstruos? Ya, claro. ¿Y ships? ¿Es para lo que sirve el pin? Pero bueno, ¿y mis modales? Me llamo Siki Misaki. Llámame Siki. Yo llamo a esto un idiotez. Tenemos una larga semana por delante. ¿Una semana de qué? El juego Reaper. Dura siete días, ¿no? Reapers, perdona. ¿Quién es esta tía? ¿Cómo te llamas? Al cuerno, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? O bueno, ¿cómo he llegado aquí? Vamos, dime cómo te llamas. La señal dice Estación de Shibuya. ¿Por qué estoy en Shibuya? ¿Algo va mal? Espera, el cruce... Solo tengo que volver sobre mis pasos. ¡Eh! Esto... ¡Espérame! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me pones tan difícil el seguirte? Píérdete. Yo voy a donde me da la gana. ¿A dónde? Estamos atrapados aquí. ¿Qué? No seas estúpida. Tú eres el que está siendo estúpido. Hemos pactado. Tendríamos que estar juntos. No puedes vencer a los ruidos solo. No sobrevivirás. ¿Sobrevivir a qué? Al juego. ¿No quieres ganar? Uf, tú juega lo que quieras. Eh, no tiene gracia. Nos borrarán si no ganamos. Ya has visto lo que le ha pasado a esa gente. ¿Quieres acabar así? Además, somos compañeros. Y los compañeros ayudan entre sí. Venga ya, no me metas en esto. Ya estás metido en esto. Eres un jugador, como yo. ¿Qué? No estoy jugando a nada. Ah, no. Entonces, ¿por qué tienes un pin de jugador? Sí, digamos que esto es un pin de jugador. Claro. En fin. ¿No tienes un contador en tu mano? Yo sé. Pero, ¿qué demonios? ¿Ves? Tú también formas parte de su juego. No sé hablar, eh. No tenemos tiempo para esto. El tiempo pasa. Solo nos quedan 20 minutos. Vamos al 10-4, rápido. ¿10-4? ¿Qué es eso? ¿10-4? ¿10-4? ¿Veis? Es esto. Lo que decía. Por eso me he acostumbrado a decirlo. Ya has visto el mensaje, ¿no? Ve al 104 o desaparecerás. Ese mensaje... Por favor. ¿Qué clase de yotas se creería esto? Aunque este día ha sido algo raro. Y ella me va a seguir de todas formas. Mejor seguirle al juego y ver de qué va todo esto. Está bien. Tú ganas. Te seguiré. Bien. Y ahora, por última vez, dime cómo te llamas. Neku. Neku Sakurawa. Neku, ¿eh? Bonito nombre. Cállate. Venga, Neku. Vamos al 104. 10-4. Me da igual, ¿vale? Que como veis... En la pantalla... Bueno, a lo mejor... No sé cómo lo estaré haciendo exactamente. A lo mejor esta misma parte... La estoy poniendo... Pero bueno. Básicamente ahí pone 104. Está bloqueado. ¿Por qué aquí no podemos pasar? ¿No podemos pasar? Pero si es la entrada al 10-4. ¿Por qué siento que me están observando? Ese tío de allí... ¿Qué está mirando? Pacto confirmado. ¿Qué vamos a hacer con este muro? Eh, Neku. Ya podemos pasar. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Un golpe de suerte, creo. Venga, hay que seguir. Ese tío de rojo parecía raro. Eh, ¿a dónde ha ido? Qué raro. Si no habéis notado ahora el tío que estaba aquí. Pero bueno. Sigamos. Ya está. El contador ha desaparecido. Bien, misión cumplida. Puf, qué cosa. ¿Qué? Solo un idiota metería la pata en el día 1. ¿Quién eres tú? Oh no, ¿un Reaper? Reaper. Os eliminarán tarde o temprano. Así que ayúdame a ganar unos puntitos, ¿de acuerdo? ¿Otra vez esos monstruos? Neku, ya sabes cómo luchar, ¿no? Ahora concéntrate en mí. ¿Qué? Métete en tus asuntos. Por favor, es para detener los ruidos. Está bien. Vamos. Básicamente lo que te dice es que a la chica la controlamos con el teclado, no, con los botones. La, la, la. No estoy jugando en un emulador, no que va. Y que si la dejamos sin hacer nada, atacar por sí sola. Pero no lo sé. Es jodido porque es controlar a los dos. Podrías dejar a uno quieto sin más. A ella. Vale, me he equivocado. Estoy intentando controlar a la chica. Ahí está. Como veis, esto no sé si lo explican exactamente. Pero cuando tienes un monstruo arriba y otro abajo. O sea, es como que lo compartís. Y atacáis al mismo como en dos. Es un poco raro de explicar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, había un juego que también era para DS. Aunque me parece que anteriormente estuvo para otra consola y no era de dos pantallas. No me acuerdo. Que estabas en el pasado y en el futuro a la vez. O en el presente y en el pasado. O en lo que fuera, ¿vale? Estabas en dos tiempos a la vez. Y compartían en plan lo mismo. Y cuando uno estaba pisando nada y otro estaba pisando un bloque. Estaban como en el mismo sitio. Era un poco raro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Crono no sé qué. ¿Crono Stone tal vez? No lo sé. Crono Trigger sé que no era. Porque ese juego no es. Vale. No he entendido exactamente qué es lo verde. No sé si es experiencia o algo. No lo sé. Exactamente. Como me lo salto todo, pues me lo pierdo. Se acabó. Aún no, Neku, allí. Wow, este parece muy fuerte. Oh, sí, vamos. Una pegatina. Ahí. Sí. Es muy fuerte. Pero no tengo otra acción. Eh, acosadora. No soy una acosadora. Ya, claro. Tú solo... No la cagues. Yo no la haré. Se supone que se hacen distintos ataques. A ver. Que te cae. No lo sé. Voy a hacer todo el rato a la derecha y ya está. No sé exactamente qué es eso. Ah, ataque por... Oh, que son combos. Ya entiendo. O sea, que te vas subiendo el ataque. Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. No lo sabía. Fiu, lo logramos. Pero ya lo has oído. El día uno no es nada. ¿Y si las miseras son más difíciles? Aún nos quedan seis días. ¿Saldríamos de esta? Yo... Yo no quiero ser eliminada. No me lo puedo creer. ¿Por qué estoy atrapado aquí? ¿Y si me eliminan? ¿Qué clase de juego es este? Esto no puede ser real. Ah. Vale, mierda. Me lo he soltado. Pero yo decía... ¿De verdad estoy atrapado en Shibuya? O algo así. No me acuerdo. Básicamente esto nos dice que aquí es donde acaba el episodio y guardamos y todo eso. Y esto ya lo entenderéis después cómo funciona. Porque todavía no sabemos nada. Así que vamos a guardar. Fecha. Fecha. Agosto 18. No ves. Sí, te va diciendo todo. O sea, está bien. Vale. ¿Dónde estoy ahora? Oye. Ah, no me asustes así. Crece. Eres una plasta. ¿Algo va mal? ¿Dónde estamos? ¿Esto no es el túnel bajo la estación? ¿Pueden ir los trenes? Sí, digamos que se escuchan. Qué raro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya tenemos una misión. Libera la malición de la estatua. Tienes 60 minutos. Falla y serás borrado. Los Rippers. Au. El contador. ¿Para qué sirve? Para la misión. Es que no te das cuenta. Si no cumplimos la misión antes de que el contador llegue a cero, ¿nos van a eliminar? Sufre. A mí me parece una locura. Pero quizás tengas algo de razón. Vi lo que les pasó a los de la estación. Y vi a un Ripper. No puedo creer que me trague todo esto. Pero sé lo que escuché. Espera. ¿Por qué ha cambiado la fecha de mi móvil? Ya habrá pasado un día. ¿Qué? Creo que nos hemos dormido al acabar la misión. No importa. Tenemos que centrarnos hoy. De abogada. No sé leer. Yuhu. ¿Pero se te ha ido la olla? Es de todo menos bueno. Estábamos en medio de la calle. A plena luz del día. ¿Por qué nos dormiríamos? Y esta estatua maldita... Podría ser la estatua del chico. Quizás nos desmayamos. Y luego nos despertamos aquí. No recuerdo nada después de desmayarnos. ¿Pero de qué va esa maldición? ¿Neku? ¿Alguien nos trajo aquí o...? Venga, Neku. Presta atención. En serio, no sé leer. ¿Eh? ¿Ahora me ignoras? Si no nos ayudamos, fallaremos la misión. No hace falta que seas así. ¿Qué estoy haciendo mal? Vale. Aquí no hacemos nada. Vamos a buscar al chico. A ver, no podemos pasar. Creo. ¿Veis que no podemos... Verle? No podemos... ¿Qué palabra usan ellos? Escanearle. Eso, escanearle. Así que tenemos que por aquí. ¿Qué? ¿Otro muro? Estamos atrapados. No, nunca podemos terminar una misión. Siempre se está quejando. ¿Por qué no? Porque por aquí se va chico. Entonces hay que cruzar el muro. Allá pasamos por uno. ¿Hay alguna norma? ¿Qué deberíamos hacer? No te quedes ahí parado. Piensa en algo. Estoy pensando si te esperas y no me moles. ¿Eh? Neku, ¿qué pasa? El tío de la capucha roja. Lo he visto antes. Neku, ¿qué estás mirando? ¿Ese tipo lo conoces? ¿He dicho le o lo? No lo sé. Pero en cualquier caso es le. Ya caigo. Ayer estaba junto al muro del cruce. ¿Quién será? Voy a intentar leer su mente. Lo acabo de intentar yo, Neku. O sea... Hacerme un poco de caso, ¿no? ¿Veis? No podéis. ¿Qué pasa? No puedo escanearle. ¿Qué? ¿No puedes escanearle? Ayer podía escanear a la gente. ¿Habrán cambiado las reglas? O puede que el pin esté roto. ¿Podremos terminar la misión sin escanear? ¿Y si es solo él? Quizás eso es especial. ¿Y ahora qué? ¿Ese tipo viene hacia nosotros? Si tú lo dices... Sí, viene hacia nosotros, sí. En fin. Tú escanea y borra... Tú. Escanea y borra todos los ruidos de esta zona. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Son condiciones para poder avanzar? No veo ningún ruido. El mundo es mucho más de lo que ves. Se ha ido. ¿Qué tío más raro? No sé qué está dramando. Pero fijo que es parte del juego. Lo que significa... ¿Que a estos tipos no puedo escanearlos? El mundo es mucho más de lo que ves. Así que para buscar ruidos... ¡Ey! Vamos a cubrirnos de los ruidos. ¿Cómo? ¿No están aquí? Sí, sí están. Tenemos que escanearlos. ¿Tú crees? Muy bien, probémoslo. Pero antes... Quiero preguntarte algo. ¿No deberías probar otros pins? Tienes más, ¿no? ¿Pins? Sí, te habrás dado... Un... Sí, te habrán dado un buen puñado. Tienes razón, en mi bolsillo. ¿Por qué no los pruebas? ¿Cómo? ¿Recuerdas el pin de ayer? ¿Este? Bueno, yo no he podido utilizarlo. Así que... Lo pillo. Los pins valen para ciertas personas. Tengo que probarlos todos. Vaya pérdida de tiempo. Vale, veamos qué puedo hacer. Que ahora mismo tampoco puedo hacer nada, pero... Vale. ¿Este cuál es? ¿Es este? Sí, es este. Esto es muy complicado en ratón, ¿eh? Yo solo lo digo. Me costó un montón entender más o menos cómo funcionaba y ahora mismo me cuesta. Esto es volverse loco con el ratón. Ya toman por culo. Porque si mantenemos pulsado es bastante complicado. Este es el synth que menos me gusta, de verdad. Que a lo mejor en DS es mucho más fácil, pero claro. En DS con ratones un poco jodido. Ya está. ¿Y si hago así? Ah, vale. Bla, bla, bla. Vale. Y ahora nos quedan otros dos. Vale. Nos cargamos a uno más o menos. Si es que podemos... Vale, aún no lo tenemos. Ahora este. No sé si le he dado. Este es el que más me gusta. Porque simplemente hace click. Es bastante mejor, sinceramente. Y ya está. Más o menos. No, me falta uno, es verdad. Que este es el más... Esto es el más conmigo que el de los cortes. Porque son cortes, pero no del todo. Es como... Que tienes que hacerlo... Así. Con... Con los objetos. Es un poco jodido. Es mejor... Hacer esto. Sí, es mucho mejor hacer esto. Ya está. Bla, bla, bla. Tenías razón. Hay que escanear para ver ruidos. Y ya han caído todos. Objetivo cumplido. ¿Qué pasa con el muro? Todavía... ¡Eh! Ya no está. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado los ruidos. Así que ese es el truco para cruzar los muros. Pero... Es raro. ¿El qué? Yo he oído que los ruidos solo caen al atacarles en parejas. Pero he luchado sola. Y yo... No pude verte mientras estaba luchando. Y perdón... Yo he oído que los ruidos solo caen al atacarles en parejas. Y yo he oído que los ruidos solo caen al atacarles en parejas. Y yo he oído que los ruidos solo caen al atacarles en parejas.